Y seguimos en Mamá Felices y como siempre, adelgazar online. ¿Querés adelgazar ya? Mirá estas imágenes. Impresionante, Pablo. Desde Uruguay para toda Latinoamérica, el doctor Elbaum. Ahí se encuentra atendiendo a todas las personas de manera online. Ahí tenés la página, los teléfonos, no tenés que moverte ni de tu casa, ni de tu país, ni de ningún lado. ¿Querés adelgazar ya? Te comunicas a esa página. Hay médicos, nutricionistas, especialistas que te van a realizar tu rutina adecuada para empezar a bajar de peso ya. No te lo pierdas. Comunicate a esos teléfonos desde cualquier lugar del mundo de manera online. ¿Querés bajar de peso? Hacelo ya. Adelgazaronline.com Así es. Y también ya, entra a Rodo a Mamá Felices Latam. Tenemos un mega sorteo, Pablito. Lo dije antes de que llegaras con mi amiga Alejandra de Flower Bash. Mirá lo que son esos productos, Pablo, para nenas. Flower Bash. Sí, para nenas, para nenes, hebillas, cinturones. A ver, ¿qué más? Hay de todo. Es una bolsa gigante por el Día del Niño. Se acerca el Día del Niño ya, el fin de semana que viene. Y Mamá Felices Latam junto con Flower Bash hacen este hermoso sorteo en las redes sociales. De arroba Mamá Felices Latam también en el arroba de Flower, que es Flower-Bash-Oficial. Exacto. Y ahí también se pueden seguirnos. Y el día viernes a la tarde la producción va a estar realizando el sorteo en nuestras redes sociales. Va a estar la ganadora, el ganador de esta bolsa gigante en vísperas ya del Día del Niño aquí en Argentina. Es exclusivo para Argentina, no para los demás países. Sí, sí, más data en arroba Mamá Felices Latam, ¿no? Exactamente. Así que no se lo pierdan. Como no se pierdan la próxima entrevista, la verdad, me pareció un personaje muy atractivo aquí de Argentina. Le dicen el pela y él se llama Gonzalo Romero. Hola, Gonzalo. Bienvenido a Mamá Felices. ¿Cómo estás? Hola, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Upa, no, tuteame porque me muero. Si no me tuteas, me muero. ¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos. Empezando el día un poquito tarde, pero empezando el día. Sí, la verdad que un poco tarde empezás el día. ¿Qué te acostás? Muy tarde, entonces. Y sí, viste cómo somos los escritores. La musa viene de noche, así que me acosté como a las 5 de la mañana. Ay, estás ahora para ser con nosotros. Bueno, la verdad que gracias por este ratito para esta comunidad de Mamá Felices en toda Latinoamérica. Y la verdad que la estás rompiendo justamente con la escritura, ¿no? Con este libro que basta de amores de mierda. ¿Me lo podés explicar, por favor? Uf, a ver, te lo resumo. Dale, claro. Primero sí, la verdad que estoy muy contento porque celebramos 33 meses consecutivos como la saga de libros más leída de Sudamérica. Sí. Ya estoy estrenando este cuarto libro, estoy haciendo la gira justamente de presentación del cuarto libro y muy contento por eso. Sí. Y la verdad es que me gustaría parar un poco de escribir, o dejar de coleccionar este tipo de revelaciones, ¿no? Me gustaría escribir sobre otra cosa, pero bueno, es un libro autobiográfico. Ajá. Ajá. Contar experiencias de mis seguidores o de seguidoras. Y bueno, pasamos de hacer catarsis en redes sociales a transformarlo en una saga de libros. Y de los libros, poder pasarlo a una charla de teatro, que también viene siendo, por suerte, muy, o cada vez más exitosa todavía. Y nada, contento de este presente. Pero escribiendo este libro desde el lado, no de consejero, porque no estoy formado para hacerlo, ni quiero tampoco. Simplemente me ha tocado pasarla tan mal que siendo padre de dos adolescentes también hay un poco de lo que deseo para mis hijos que no vivan, que no tengan que vivir. Así que hay un poco de eso también en los libros, o sea, aquella persona que se pueda llegar a sentir identificada con lo que escribo, si esto le sirve para cortar o evitar una relación tóxica, bienvenido sea. Claro. Pero está desde el lado de mi verdad, no de la verdad. O sea, es mi opinión, es mi visión. En el mundo en que vivimos tan convulsionado con las redes, con que todo pasa ya de manera inmediata, y que uno imaginaría o imagina que las historias de amor serían mucho más fáciles. Y creo que no. Creo que estamos transitando por una etapa donde es tan difícil enamorarse. Yo hablo con un montón, nosotros, ¿no es cierto, Pablo? Hacemos un montón de entrevistas. Así es. No solo en Argentina, en gran parte de Latinoamérica. Y el tema de, estamos todo el tiempo conectados, estamos todo el tiempo vinculados, pero cada vez más nos cuesta vincularme. Nos cuesta vincularnos. Sin duda. A ver, lamentablemente por ahí yo, a diferencia de lo que mucha gente cree, y en coincidencia con lo que vos estás diciendo, más allá de que a partir de un tiempo a esta parte hay cada vez más conexión, yo creo que hay cada vez más distancia entre personas que quieren vincularse realmente. ¿Por qué? Por la fluidez de los vínculos. Hoy es tan fácil establecer un vínculo con alguien, establecer un vínculo con alguien, o mejor dicho, coincidir con alguien. Es tan sencillo. Es simplemente bajar de una aplicación, o simplemente hacer un posteo y ya estás vendiéndote y alguien del otro lado contesta y compra la imagen que vendés. Y se queda con eso, te idealiza de ese lado. Y además las redes sociales ayudan mucho a la paranoia. Hay tantas formas de control, de saber si el otro está o no está en línea, de saber si al otro le gusta o no le gusta, que te quedás con lo virtual y cada vez hay menos lugar para lo real, hay cada vez más espacio para los ojos y cada vez menos para el corazón. Antes tenía la posibilidad de invitar a la persona a tomar un café y que por ahí empezara a conocerte, a desmenuzar esa historia con el otro, ahí en ese momento, porque esa otra persona no conocía nada de vos. Hoy te vinculás y la persona ya te sigue en las redes, ya sabe tu perfil, sabe si estuviste casado. Ya sabe qué pensaste, ya tiene un prejuicio tuyo. Claro, ya sabe todo prácticamente. Si hay algo que me enseñó la vida es justamente que muchos de los vínculos fracasan por suponer antes que preguntar. Y sobre todo por esto de que el prejuicio no es ni más ni menos que el primo hermano de la decepción. Cuando uno va con un premodelo armado de una persona, lo condenás al otro sin querer a que sí o sí te decepcione, porque nunca va a reaccionar como vos esperás que lo haga. Claro, claro. Y la verdad, ¿te ha llamado la atención cuando con tu escritura empezabas a publicar y a publicitar tus libros? Que tanta gente se adhiera, te acompañe, te apoya, ¿te sorprendió? ¿Vos te esperabas esta reacción en toda Latinoamérica? No, a ver, no, ni de casualidad. Primero y principal, mi vocación, mi profesión es ser músico. Sí soñé con tener una carrera y con seguidores y demás, pero no por el lado de la escritura. Ya hoy ser el único escritor de Argentina con 38 fan club ya me suena una locura. Y me siento como una especie del Bon Jovi de la literatura y sin el pelo, ¿no? Pero me ligaría más al Abel Pinto de la literatura porque tiene más que ver con otros rasgos. Pero no, no esperaba esta repercusión y sabés que sobre todo, me lo acabás de decir vos, yo pensé que quizás éramos nosotros en Argentina. Y me ha tocado tener la suerte de salir del país, ir a Chile, ir a Uruguay, ahora poder terminar el año en España. Y en otros países es igual. Pasa lo mismo en otra cultura, de otra manera, pero los vínculos terminan siendo cada vez más similares en todas partes del mundo. Bueno, en una época era muy raro. En una época, yo era chica y recuerdo mucho los libros, por ejemplo, en otro contexto de Leo Buscaglia, que hablaba mucho sobre el amor. Desde otro lado, obviamente, no con la experiencia personal, pero me acuerdo que yo me devoraba esos libros. Yo creo que el gran flagelo de todos los años, de todas las épocas, pueden pasar las pandemias, pueden pasar las crisis, podemos tener toda la tecnología a disposición, pero todo lo relacionado al amor es algo pendiente en la vida de todos. Sin duda. A ver, pero también tiene que ver con lo que uno consume y con lo que uno recibe de chico en cuanto al amor. Vos fijate, en todos los colegios te enseñan guerras que no vas a utilizar prácticamente nunca, te enseñan materias que prácticamente nunca vas a recordar porque no te gustaban y porque encima te traban una carrera o te traban un aprendizaje, pero nadie te prepara en una primaria o en un secundario desde la educación emocional para salir al mundo sin victimizarte para hacerte cargo de tus propios hechos para ser una persona responsablemente adictiva. Y me ha tocado tener la suerte de poder ir a hablar con muchos chicos adolescentes, siendo padres de adolescentes, y los chicos los reciben muy bien, que son chicos que están impermeables o cerrados a hablar de amor. Son chicos que a mí me sorprende que un profesor o una profesora hable de educación emocional con mi libro como modelo. Me ha sorprendido mucho y me ha pasado varias veces. Pero los chicos lo reciben muy bien. Y me parece muy piola y muy asertivo que en un colegio a un adolescente se lo prepare para recibir golpes que la vida seguramente te dé y para estar un poquito menos vulnerables si en algún momento nos toca. Me parece que habla de una educación bastante más inclusiva, verdaderamente inclusiva, y no pasa. Entonces, por ahí salimos sabiendo cuando, algo que no me interesa, cuando Napoleón ganó una batalla, en un país que no es el mío, que es probablemente un país que no conozca, sobre todo con la devaluación que tenemos, y no tengo idea de cómo reaccionar frente a una persona manipuladora. Entonces, me parece que hay que revisar desde la base qué es lo que consumimos. Porque, a ver, Disney, más allá de que es algo a lo que nadie le escapó, si vos analizás fríamente, y es mi opinión, repito, en todas las películas de Disney, el mensaje final es que para ser feliz, primero sí o sí hay que vivir el amor como una tragedia. Siempre hay un muerto, siempre hay un abandonado, siempre hay un sufrido. Bambi, por excelencia, el ejemplo que estás dando. Bueno, Bambi, por ejemplo, muere la madre quemada en el bosque. Dumbo, la madre, a él le hacen bullying por orejón y la madre está encarcelada en una jaula sufriendo cadenazos. El rey león muere Mufasa. Frozen, las hermanas comparten un novio, le matan a la pareja y lo mandan al PAMI, el futuro, a vivir al cielo, al pobre hombre. O sea, ¿dónde está la parte de que uno puede ser feliz sin estar en pareja? Claro. O que uno no necesita esperar el amor del otro y que uno solo también puede. Y que en todo caso, si alguien llega, llega para compartir, pero no dependo de que otro llegue. La llegada de tus hijos al mundo, esto de la paternidad, ¿no? Sí. Para cuando uno habla muchas veces, tantos papás como mamás, es un poco una bisagra, un cambio, emocional, psicológico. ¿Qué te parece? En tu caso, obviamente, por lo que contás, la presencia de tus libros y el poder salir de este sufrimiento, entre comillas, en relación a, bueno, a las cuestiones amorosas que has transitado en tu vida, te ha llevado hoy a estar parado donde estás. ¿Y cómo es esa llegada con tus hijos, adolescentes, encima, hoy, empezando ese camino de vida que vos ya transitaste? ¿Sos un padre muy cuida? ¿Sos un padre atento? ¿Sos un padre que le das lugar? No, no. No, no. A ver. Mirá, yo tengo, tuve la desgracia, pero la suerte de que a los 15 años, mejor dicho, hace 15 años, cuando mi hija tenía 6 y mi hijo tenía 3, le pidió el divorcio a la mamá de mis hijos porque la cosa no funcionaba y ella desapareció de un día para el otro y hace 15 años que tengo la tenencia de ellos y prácticamente crecimos juntos y tenemos una relación muy abierta, muy fluida, charlamos mucho, hoy mis hijos están grandes, mi hija tiene 20 y mi hijo 16, cada uno está empezando a transitar el amor a su manera. Hace muy poquito, hace dos semanas, tuve la suerte de conocer a mi yerno, de quien estoy muy feliz de haber conocido porque la verdad es que la súper respeta, la trata muy bien, ella está muy contenta y él también y me parece un pibe súper piola y lejos de meterme en su ímpulo y lejos de estar celoso, a ver, no te voy a decir que no me chocó porque ver la foto de perfil de ella con él fue como guau y tenerlo así como sentado al lado mío en una mesa, lógicamente, en realidad no fueron celos sino que me marcó que mi hija creció. Claro. Fue chocante pero no desde el mal sentido sino que me marcó un cierto crecimiento. La verdad que nada, mi hijo también está empezando a transitar eso de empezar a salir al mundo del amor y la verdad que lo vivo con la naturalidad que debería vivir un padre de ser consciente y estar tranquilo de que es inevitable y de que hice lo que pude y les traté de darle todas las herramientas posibles para que elijan bien y en todo caso para que sepan defenderse si en algún momento las cosas no salen. Y aparte ser un padre a todo terreno como lo sos contando parte de tu historia que tiene que ver ni más ni menos con hacerte cargo de la crianza de la educación al 100%. Sí, a ver la realidad es que mi mamá me dio una mano y mi mamá y mi papá me dieron una mano enorme porque yo tenía que trabajar y me tocó hacer lo que pude y me tocó hacer lo que pude a ver que si yo diría fui papá y mamá sería un gran mentiroso porque la verdad es que es imposible ser padre y madre uno es todo lo padre que puede y la otra parte la fuimos supliendo entre mis viejos y yo pero la realidad es que por ahí te diría es hasta complicado para mis hijos tocar el tema amor de la puerta de casa para afuera porque tienen ese karma o la carga de ser los hijos del pela que el tipo habla de amor y todo el mundo por ahí no sé si acercarme no sé si formar pareja con vos porque sos el hijo del pela o la hija del pela y venís como con un manual abajo del brazo como que tengo menos margen de error con vos y la realidad que no es así pero bueno ellos transitan también como pueden este furor que está sucediendo con mis libros sin duda y es esta etapa y este momento de tanta popularidad y conocimiento y reciprocidad también con la gente que consume lo bueno que a mi yerno por lo menos no le importó a mi yerno no le importó y el tipo se la jugó igual está muy bien y a mi hijo a mi hijo a mi hijo parece más darle darle un empujón que ser una cara Pablito querés preguntar Pela alguna vez alguien me dijo que a los vínculos para soltarlos hay que honrarlos coincidís en base a tu experiencia sí coincido 100% a ver me parece estoy muy de acuerdo con esa frase y te cuento por qué hay mucha gente que erróneamente creemos a veces o nos quedamos a la espera de que llegue la persona correcta y comparto con un principio del budismo para mí cada persona que llega a nuestra vida es la persona correcta porque llega en el momento en el que tenía que llegar para dejarnos algo cada persona que pasa por nuestra vida se lleva y nos deja algo porque tenía que pasar en el momento que tenía que pasar yo más allá de haberla pasado muy mal y de haber permitido mucho destrato mucho maltrato aún así estoy honro cada vínculo que tuve y estoy hasta agradecido con cada una de las personas que pasó por mi vida porque si esas personas no hubieran pasado probablemente yo hubiera sido el mismo tonto que era cuando recién empecé a transitar el camino del amor entonces hoy quizás tengo la experiencia que tengo y la canalizo de esta forma justamente por haber transitado esos vínculos así que no no me parece para nada bajo o vulnerable o tonto o poco de hombre terminar honrando los vínculos que tuve que impresionante porque la verdad que uno cuando arma relaciones y vínculos uno siempre pone bueno como suele pasar uno pone todo entonces después en el caminar en el transitar bueno hay decepciones hay fracasos hay culpas si pero a ver André como lo decís vos si uno pone todo yo aprendí esto yo en lo personal yo en lo personal Pela trato de de que lo que si no pudo ser ya está lo suelto si no es muy difícil si a ver ojalá fuera tan fácil para mucha gente ella es Leonina Pela la puede el ego Pela ahora entiendo todo ahora entendés todo yo de Sagitario somos signos de fuego pero los Sagitarianos no nos vamos a entrar ahora por Dios no es el momento Leo va por todo Pela Leo va por todo soy cero signo soy cero signo Pablito no entiendo de eso pero pero a ver yo soy de los de los pieles creyentes de que si yo di todo y no funcionó cambio la persona y no la manera de dar claro ok en algún momento llegará eso es un gol y si no llega y si no llega no llega la verdad que no estar esperando es justamente la clave yo no espero que venga si viene trataré de darle todos los motivos posibles para que no se quiera ir cuando le digo eso a mi conductora no me entiende Pela explícale por favor ¿qué edad tenés? ¿qué edad tenés? ¿cómo no? 39 estoy a un par de meses de los 40 y por suerte no estoy teniendo ninguna crisis llega a lo mejor después de los 40 llega a lo mejor y aparte sos agitariano olvídate dentro de poco vas a estar enamorado vas a estar enamorado y de por vida olvídate no yo lo estoy yo ya lo estoy ya lo estoy no estoy en pareja pero si estoy enamorado ¿qué significa eso? no sé aclárame y que estoy ahí estoy remando un vínculo ajá pero ¿por qué la palabra remando? ¿por qué remando? porque porque yo dejé pasar una persona en su momento por haber estado por haber estado mal transitando con el foco en otro lado tenía una relación muy mala y muy manipulado y no le pude prestar la atención que merecía ¿y ahora? cuando corté toda esa manipulación lógicamente en un estado de conciencia plena volví a buscarla pensando que me iba a cerrar la puerta y bueno parece que no mira así que ¿y entonces no la estás remando? a ver ah bueno remando no pero vengo de trato puse el corazón en la mano y espero está en todo su derecho de darme o no una segunda chance pero no seas tan prejuicioso pero si ya no ¿por qué prejuicio? pero si ya está en la puerta pasó el tiempo tocaste la puerta y está disponible está dispuesta bueno va con todo disponible está dispuesta no lo sé disponible está dispuesta no lo sé yo festejo la capacidad y yo respeto eso que tiene este hombre ojalá todos tuviesen tu capacidad de auto observación no bueno a ver me la tengo que bancar me la mandé bueno fue inconsciente no fue infidelidad no le hice nada a propósito nada ¿y estás enamorado? ¿estás enamorado de ella? sí estoy plenamente seguro que es por acá sí estoy convencido que es acá o sea ya trascendiste la etapa de onubilación ya esto estás en el estadio del amor nunca nunca hubo onubilación de mi parte no 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 justamente me gustó desde el primer día porque es la persona más real que conozco mira se te va a dar se te va a dar olvídalo vas a ver Dios te oiga ojalá ahí sí clavamos segunda nota y te cuento al lado de ella con festejo en el living de papás felices claro por favor me voy a piso con ella con ella me voy a piso con ella escúchame para cerrar pela aunque sea ¿qué se dedica? ¿qué hace? ¿cuál es su perfil? maestra es maestra cajarinera y entrenadora de cross maneja la emocionalidad olvidate olvidate te va a dar por eso te da vuelta porque está en la parte sensible tuya olvidate así que bueno los espero juntos escribinos ojalá escribinos a producción cuando se concrete y vienen acá al living del amor de mamás felices prometo que no es mentira mirá que lo hago yo no tengo problema te esperamos recordá tus redes pela recordá tus redes a la audiencia de mamás felices bueno pueden seguirme en arroba el pela romero tanto en instagram como en facebook como en tiktok y los invito formalmente y ahora al aire el próximo 2 de diciembre voy a tener la suerte de ser el primer escritor a empezar el escenario del teatro astral es un teatro enormemente grande lo voy a utilizar también para festejar mi cumpleaños y cerrar el año así que el triple lb el pela.com.ar para conseguir las entradas ahí y los libros también que bueno y lo vas a llenar ahí estaremos bueno la verdad que un placer conocerte seguir por acá ayudar y colaborar y ser una especie también de servicio de vínculo de vehículo para la gente cuando muchas veces a través de tu libro de tu historia que ni más ni menos tiene que ver con tu vida pero que ayudas a un otro a otra chica a otro chico a otro muchacho a tener esa lucecita eso está muy bueno así que creo que es tu gran camino más allá de la música te deseamos lo mejor Pela te mandamos un beso grande que tengan un lindo día gracias Pela Gonzalo Gonzalo Romero la verdad que argentino y recorriendo como decía él Latinoamérica arrancó con sus penas con sus penas con sus sentimientos mira cuando escribas tus penas Pablo no te para nadie son pocas ¿cómo? son pocas son pocas pero podés hacer un libro que olvidate te lleva allá arriba escuchaste lo que dijo el Pela respecto una cosa es estar enamorado y otra cosa estar en pareja o te hago un dibujito no nos vamos a ir vamos a presentar a Miva Diseño por supuesto nuestro living cuando le conviene va a las penetes enseguida nomás rápido va ella Miva Diseño fábrica de muebles línea de acero y madera de alta calidad visita nuestros locales en Avenida Belgrano 2551 2104 de Ciudad de Buenos Aires teléfono 11 4 308 3800 y North Center Shopping en Vicente López provincia de Buenos Aires bueno y no vamos a ir a la pausa ¿te parece Pablito? como siempre recorriendo Latinoamérica no se vayan a ver también volaban desayé cubierta de flores no se vayan a ver no se vayan a ver